Hola que tal bienvenidos pues hoy vamos a hablar de esta nueva paleta que es la Naked 2 Que tal bienvenidos pues como ya vieron en el titulo vamos a hablar sobre esta hermosa paleta que en primera la pueden conseguir en la tienda de Ulises aquí abajo en la caja de informaciones voy a dejar la dirección y el costo de la paleta y pues bueno vamos a empezar a mostrarles la paleta que esta es la presentación de ella la verdad es muy bonita porque contiene 25 colores y todos son pigmento comprimido la paleta nos dice que nos dura 24 meses ya a partir de que se abrió aquí ya viene con una fecha de caducidad del 2023 y nos cuenta que es una paleta reciclable los vamos a ir con la descripción de esta paleta la paleta viene en esta presentación muy clásica de con un cartoncito la paleta viene así y por dentro trae aquí su mica su hoja de acetato que prácticamente no tiene nombres la paleta solamente viene el número de sombra del 1 al 25 porque contiene 25 tonos y bueno les muestro estos son los tonos de la paleta con esta paleta es con la que hice mi maquillaje que traigo hoy y pues bueno para no estar alargando este video voy a dejarles los swatch aquí en la mano y ustedes los van a ir viendo quiero decirles que yo también tengo otra paleta que se llama Naked 2 esta es la que estoy mostrándoles ahorita y esta es la otra que también ustedes verán que dice Naked 2 pero pues realmente los colores no son iguales miren esta es la otra paleta se ve un poco sucia porque ustedes ya saben que se me rompió este tono y se hizo ahí un ensuciadero y pues bueno esta es la otra déjenme la agarra bien a ver si no se me cae aquí está o sea no no trae ningún tono traen tonos parecidos más no son iguales y esta tiene las sombras de potables y esta pues no y pues bueno sin más preámbulos vamos con los swatch miren les muestro que les estoy tomando swatch de esta primera fila que son estos tonos que se ven aquí hoy realmente están hermosos porque estos este tono y este se ven como duocromáticos cosa que no se alcanza a apreciar en la cámara y pues les sigo mostrando la siguiente fila bueno pues miren la segunda fila poco no es la cosa más hermosa vean nada más esos tonos este tono que parece rosita es este les digo que son como duocromáticos porque a la hora que ustedes se los prueban se ven otros tonos bueno ahí del ladito que no le da tanto la luz está súper hermosa realmente no tiene ningún colores mate solamente son satinados y pues seguimos con los swatch ya me hice un poquito más para acá para que vean los tonos híjole de verdad hay un tono este rosa a ver ahí ahí se alcanza a apreciar tal y como es el tono es un rosa como lila ay no así se está comiendo la luz este el color pero si ustedes lo ven así del ladito ay es un tono rosa lila hermoso me encantó y ese tono es este este tono es de rosita que está aquí es este que está aquí que se ve como lila no está divino me está encantando esta paleta la siguiente fila de tonos ay los puse todos chuecos bueno es esta ahí se alcanzan a apreciar este es un verde es un verde como olivo es muy muy clarito pero es muy bonito viene siendo este tono es la fila esta la que les estoy mostrando de los swatch que les estoy haciendo es esta y vean están súper bellísimos estoy encantada con la paleta me está gustando mucho este es el primer tono que ocupé en mis sombras es este después ocupé el otro y el siguiente verde se los voy a mostrar ahorita ay y miren chicas vean ay aquí mi brazo ya todo torcido vean este tono está hermoso es como un lila pero tiene reflejos azules el siguiente tono es un rosa como un rosita el ocre este verde que es con el que hice el final de mi de mis sombras y este tono es este tono es como un gris pero si tiene un fondo lila pero aquí está es satinada no es mate porque si tiene algo de brillo y pues bueno aquí están los tonos déjenme hago más para acá ahí están y acá están los otros ustedes díganme tengo no tengo razón de enamorarme de esta paleta es realmente hermosa este tono de veras que no tiene mamacita porque está hiper divino hiper bonito este tono es un lila azul no 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 de verdad estoy encantada y bueno yo las dejo con el maquillaje para que vean como lo recree no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales en facebook en instagram ando muy activa por allá les voy a estar dejando las fotografías de los swatches de esta paleta no se olviden que toda la información está aquí en la caja de descripción no se olviden de oprimir el botón rojo para suscribirse y oprimir la campanita para que les llegue la notificación cada que yo suba un video soy Kareli y nos vemos en un siguiente video bye bueno pues yo ya aquí ya tengo la prebase en mi ojo yo aplique esta sombra cafecita como la primera transición de de mi ojo este es un café muy claro lo puse muy por arriba de la cuenca y lo difumine muy bien este video es muy breve así que vamos a cortar tiempo y bueno ya después de trabajar y poner un poquito más de color y difuminar y borrar todos esos cortes agregué el siguiente tono es un tono más oscuro igual lo volví a degradar este si lo coloqué ya más en la cuenca más bien de mi de mi párpado y lo empecé a degradar muy bien aquí estoy haciendo como una tipo curvita para hacer la profundidad de el ojo y también igual me tomé la tarea de darme mi tiempo y difuminar muy bien este color para que se integre perfectamente con el primer color de transición con este corrector blanco de L-Gear limpie mi párpado móvil aquí marqué primero por arriba de mis pestañas porque quería manchar a ver hasta dónde hasta dónde llega mi cuenca entonces ahí hasta donde me marco voy a limpiar toda esta zona para que se vea más bonito el maquillaje y se note mucho más el coat gris que se vea de mi paleta tomé este tono que es un verde olivo extremadamente clarito pero es precioso el tono voy a colocarlo en el primer tercio de mi ojo ahí voy a concentrar este tono y luego así voy a colocar el otro tono más oscuro y así nos vamos a ir degradando los colores y al final vamos a tener que difuminar mi siguiente tono es este verde como un verde pino que lo voy a concentrar en la parte media de mi ojo y lo estoy colocando con estas brochitas que son de esponjita de esas que casi no usamos pero que ahora con todo el corazón las voy a guardar y las voy hasta comprar ahora mi último tono en mi párpado móvil es este verde que miren qué verde tan bonito de verdad este verde es espectacular me cuesta trabajo decir qué clase de tono es pero bueno este lo concentré en la colita del ojo ustedes pueden ver ahorita que se notan mucho los cortes pero eso es muy fácil de difuminar y borrarlos vamos a tener que tomar ahorita una brochita y difuminar muy bien una brocha sueltecita bueno aquí ya tomé mi brochita esta esta sueltecita perdón y ya empecé a barrer en forma de zig zag de derecha a izquierda hacia abajo y luego hacia arriba esto con la finalidad de que se integren los colores y se vea más bonito el degradé en dado caso de que se vaya perdiendo un poquito de color no hay problema volvemos a tomar color y volvemos a barrer hasta llegar al color deseado y hay que ser meticulosos en esto para que sea bonito bonito nuestro maquillaje así es como se va viendo ya con el difuminado bien hecho ahí se ve el degradé de tonos y ahora voy a hacer mi delineado con este delineador de la marca ask que tiene la puntita de pincel me facilitó mucho el delineado para hacer este muy bien la colita lo quise hacer un poquito larguito porque este es un maquillaje cargadito de estos que me gustan yo soy de este tipo de maquillajes y ahora voy a tomar este tono vainilla que es un tono satinado para iluminar por debajo del arco de mi ceja ahora por mi lagrimal a la mitad de mi ojo voy a tomar este tono que es como naranja tirándole al amarillo pero es un poquitito más naranjoso y voy a iluminar por debajo de mi lagrimal a la mitad de mi ojo y posteriormente este tono como grisáceo, cafezoso, no sé cómo describir este tono lo voy a colocar de la mitad de mi ojo hacia afuera y después vamos a tener que borrar todos esos cortes aquí ya coloqué pestañas y ahora lo que voy a hacer es poner un delineado con glitter de estos ustedes saben que uso este tiene destellos muy ligeros en verde y complementó bastante bien mi maquillaje y finalmente terminamos espero les haya gustado este maquillaje las quiero mucho y nos vemos en un siguiente video aquí las dejo con los swatches más de cerquita para que los vean y les antoje más esta paletita nos vemos chau 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 Gracias.